Al fin, solos. ¡Argoísta, infeliz, bastardo, basura! ¡Lo arruinaste todo! Debe ser la época del mes. ¡No! 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 ¡ ¡Ah! Gracias a Batman, Franz está bajo la custodia de la policía Terminando con una intensa búsqueda por la ciudad Esto fue lo que dijo más temprano mientras iba a ser acusado ¡Te amo, Batichica! ¡Te amo! ¡Batichica! Cerca Creí que te libraría de terminar esto Hay algo que debo devolverte No puedo tener bombas de humo en mi apartamento Lo siento, es solo que... Entiendo, una cosa es proteger la ciudad Y otra es acercarte mucho a una persona Alguien que en serio te importa Hallaré la manera de ocuparme Como siempre, ya sabes Vi el abismo del que me hablaste Es aterrador Pero tan tentador No sé cómo lo resistes En serio no creo que sea humanamente posible Ten cuidado Y así fue todo Lo volvería a ver Pero nunca como Batichica Realmente había terminado con esa parte de mi vida Una semana después Eso no tendría ninguna importancia Una terrible tormenta se avecinaba y nos afectaría a todos